Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras, señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a Los Ángeles Galaxy. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo del Guadalajara, las chivas, vencerán al Galaxy. ¡Gracias por ver el video! Y vámonos, porque el día de hoy hay fútbol y en esta ocasión, señores, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, el rebaño sagrado, tiene su segundo partido correspondiente al Alix Cups y en esta ocasión, señores, se enfrentan a Los Ángeles Galaxy. Así es, señores, el chicharito se enfrenta a su ex equipo y bueno, señores, este partido se va a jugar este domingo, domingo 4 de agosto y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, como sabemos, los encargados de traer a nosotros los partidos de las chivas, como sabemos, los partidos del rebaño, vienen a nosotros gracias a la señal de Chivas TV, mientras que por vía de streaming se puede ver por la aplicación de Amazon y bueno, si tú cuentas con esta aplicación, podrás estar viendo este partido entre el equipo de las chivas y Los Ángeles Galaxy. Así es, señores, este partidazo entre el rebaño y Los Ángeles Galaxy únicamente se podrá ver, se lo repito con mucho gusto, únicamente se podrá ver por la aplicación de Chivas TV y por la aplicación de Amazon y como ya se los dije, va a dar inicio a las 8 de la noche, este dominguito, en bastante buen horario, horario familiar para que por nada se vayan a perder de este segundo partido del equipo del Guadalajara. Así es, señores, y por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, las chivas, vienen de hacer su debut la jornada pasada ante el equipo de San José Quakes. En esa ocasión, señores, el marcador terminó un bola 1 gracias a una anotación en el último minuto del Piojo Alvarado, pero al final este partidazo terminó por irse a la tanda de penales, donde el equipo de las chivas terminó por caer 4 goles a 3 ante el equipo del San José. Ahora, ante Los Ángeles Galaxy, tienen que sacar el triunfo sí o sí si quieren avanzar.